Personas que piensan que su inglés mejorará automáticamente solo por estar en Estados Unidos. Presten atención. Hay una razón por la que tus habilidades no mejoran rápidamente aunque vayas a Estados Unidos. Aquí está el horario de un día en la vida de un inmigrante. Viendo YouTube en español de camino al trabajo, no hablo mucho mientras trabajo. Pensando en español también, e incluso soñando en español mientras duermen. El interruptor del inglés no se activa muy a menudo. Nuestro cerebro tiende a elegir el camino cómodo, activando inconscientemente el interruptor de la lengua materna cómoda. Dado el entorno, es inevitable. Y el problema es que es realmente difícil cambiar su entorno actual, pero se ha desarrollado una solución. De hecho, hay tremendas oportunidades ocultas dentro de este horario. Solo cambiando un poco el entorno. Hoy en día, todos encienden mucho su teléfono. Worldbeat es una aplicación que aprovecha al 100% este hábito. Worldbeat muestra automáticamente tarjetas de estudio de inglés cada vez que usa su teléfono. Solo ajuste su entorno para estar expuesto al inglés cada vez que use su teléfono. Usas tu teléfono más de 100 veces al día. Incluso si activa brevemente el interruptor del inglés cada vez, puede activar el interruptor del inglés 3000 veces al mes. Es un método de aprendizaje simple pero increíblemente poderoso. Solo comienza ahora, y un gran cambio llegará a ti. Descárgalo gratis en Google.